Yo soy cantante de ópera, lo cual dificulta un poco más el tema de hacer dietas y de hacer todo un tipo de procesos que tengan que ver con la comida, porque nuestro ritmo de vida es muy desordenado y eso propicia mucho la obesidad. Yo llegué a pesar en una época 140 kilos. Cuando tú dices estoy atrapada en un cuerpo que no es el que va con mi mente, con mi manera de ser, yo soy súper activa, con mucha energía, mi cuerpo iba en contra mía. Y afortunadamente a Jordi le conozco, ya éramos amigos antes. Y un día le dije, es que quiero hacer algo, es igual, entrenar, lo que sea. Y me dijo, mira, yo estoy probando un método nuevo con el que he triunfado en mis fracasos como dietista, porque hay personas que la dieta normal y corriente no les funciona. Y dice, ¿quieres probar? Belgoña como paciente es una persona ya de base rigurosa, muy entregada a su profesión y como tal también entregada a todos los objetivos que se plantea. Objetivo que se plantea, objetivo que quiere cumplir. Y este lo ha cumplido a rajatabla. El ejercicio físico es importante siempre, lo sabemos, nos lo han dicho por activa y por pasiva, pero en este método es mucho más importante porque adaptas tu musculatura a la pérdida de peso. Entonces eso hace que el efecto final sea mucho más gratificante. A ella le gusta vestirse, maquillarse, estar guapa y pensé, si logro que Belgoña se vuelva a sentir tan femenina como ella quiere sentirse y vestirse y maquillarse y que todo el mundo, porque es una persona pública casi, que le puedan decir todo el mundo, qué guapa estás, pero qué has hecho. Esto para la salud va perfecto. Ahora puedo llevar zapatos de tacón ocho horas al día y antes los llevaba para la foto solo. Yo hice un concierto hace tres semanas o así y por primera vez llevaba un vestido ajustado. No solo me sentía que cantaba muy bien, sino me sentía guapa. Y yo creo que este es el gran triunfo. Cuando tú te sientes guapa, te sientes no guapa solo por gustar a los demás, sino tú eres lo más cercano a aquello que te has imaginado ser o que has querido ser siempre. Ahora puedo ir al gimnasio, puedo ir en bicicleta. El otro día fui con un amigo en bicicleta, hice 25 kilómetros y dije, ¡Pedra mía, eso no me lo puedo creer! Y te da como subidón saber que puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Yo, Belgoña, te quiero dar dos consejos. Uno es hacer ejercicio de manera periódica, constante, porque la musculatura no la podemos perder. Es aquello que nos sujeta, aquello que nos lleva a través de nuestros objetivos. Y el segundo, como amigo, pues no salgas del camino. Bueno, ya sabemos lo que hay a las orillas del camino. Por tanto, lo importante es no salir del camino, pues aprovecharlo y a mantenernos de la manera que mejor sepamos que es así, sanos y guapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!